Propicios días amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy traigo el videoanálisis de NBA 2K20, la entrega anual del simulador de baloncesto de 2K Sports, que llega este año con un título un poco más continuista a nivel jugable pero muy muy pulido que nos va a hacer sentir y disfrutar un gran baloncesto y con algunos cambios sobre todo en el modo mi carrera y algunas cositas como los juegos azar de las que os hablaremos a lo largo de este video. No lo demoramos más y comenzamos. NBA 2K20 vuelve a ser exquisito a nivel jugable aunque como os hemos dicho hace unos segundos este año el juego es un poco más continuista en este sentido, algo que suele pasar con los títulos de final de generación como es el caso. En 2K20 volvemos a encontrarnos con unas sensaciones geniales en la cancha, con un ritmo de juego realista y un comportamiento fantástico de la pelota tanto en las manos de nuestros jugadores como cuando realizamos pases, amagos o rebota contra el tablero o el aro. Uno de los primeros cambios que nos hemos dado cuenta a nivel jugable es que en esta entrega es más fácil que el jugador pise fuera de la cancha, dando la posesión al rival, eliminando buena parte de ese gran muro que nos encontramos en ediciones anteriores y que hacía que pudiéramos correr pegados a la línea lateral o a la línea de fondo sin consecuencias. Otro detalle que creemos que ha mejorado es el comportamiento de los jugadores ante un rebote con mejores acciones y animaciones a la hora de luchar o pugnar por la pelota. De esto es responsable, en buena medida, ciertas mejoras en el salto de los jugadores, con mejoras en los punteos y movimientos verticales más naturales, precisos y realistas. También hemos notado que en esta ocasión los jugadores se arrojan con más naturalidad y facilidad al suelo si hay una pelota dividida y que al pasarle a un compañero desde el suelo ya nos suceden algunos errores de NBA 2K19 en los que parecía que en ocasiones el jugador se quedaba congelado. Además, en nuestro modo de ver también es un poco más difícil anotar triples, aunque puede ser una percepción personal ya que, por ejemplo, Alfonso Arribas, mi compañero, me comentaba que él notaba algo parecido con las mantejas. Puede ser que sea el timing a la hora de ejecutar los tiros o los lanzamientos a canasta, mejor dicho, y que por eso nos esté costando un poco más realizar este tipo de acciones. Al final, todo es cuestión de echarle muchas horas y acostumbrarse. En cuanto al baloncesto femenino, el juego refleja de forma realista y coherente todas las particulares de la WNBA, con un ritmo de juego más pausado y un comportamiento diferente de las jugadoras que realizan menos mates, pero que cuentan con nuevos movimientos más técnicos y plásticos. Como os decimos, creemos que esta edición de NBA 2K20 no cuenta con un salto a nivel jugable tan importante como ocasiones anteriores, pero sí pule su jugabilidad, sumando pequeños detalles de tal manera que esta entrega nos ofrece el mejor baloncesto que hemos visto hasta la fecha en un videojuego. En uno de los modos más importantes del juego, mi carrera, sí encontramos cambios profundos a la hora de crear y de mejorar nuestro personaje. En líneas generales creemos que son cambios bastante acertados que nos dan mucha más libertad sin romper demasiado el juego y teniendo cierto equilibrio para que tampoco tengamos un personaje que sea demasiado bueno en todo. Además, a la hora de mejorar nuestro jugador, el sistema es mucho más justo. Y en líneas generales creemos que es más equilibrado y que es más fácil obtener una media decente y llegar a tener una estrella de la NBA que pueda realizar un buen papel en todos los partidos sin que tengamos que invertir demasiadas horas de juego o tirar de los micropagos ya típicos de NBA 2K. Además, el modo mi carrera desde hace unos años cuenta al principio con una pequeña historia. En esta ocasión, corre a cargo de la productora de LeBron James y cuenta con estrellas como Idris Selva o Rosario Dawson en el reparto. Eso sí, la historia este año es algo más corta que en años anteriores y por lo menos a mi modo de ver está un poco menos inspirada, pero aún así es bastante disfrutable, sobre todo en los inicios con nuestra propia estrella de la NBA. Además del modo mi carrera con el que podemos convertirnos en esa estrella del baloncesto que nunca pudimos ser, el otro modo rey de NBA 2K20 es mi equipo que, como muchos ya sabréis, nos permite crear nuestro propio dream team con jugadores actuales del NBA y con leyendas del baloncesto como Jordan, Olajuwon, O'Neal y otros tantos jugadores que marcaron la historia del baloncesto. Nos seguimos encontrando en este sentido con un modo tremendamente divertido que nos va a dar cientos de horas de diversión mientras vamos formando nuestro equipo, contando con nuevos jugadores, escudos, entrenadores, pizarras de táctica y una plantilla de ensueño. Como siempre, no faltará modos de juego dentro de este mi equipo para divertirnos tanto contra la máquina como contra otros jugadores de todo el mundo, siendo uno de los más interesantes la triple amenaza, un partido de 3 contra 3 en una cancha bastante particular y llamativa. El juego nos ofrece bastantes recompensas, variantes y posibilidades tanto para tenernos atrapados como para ir sumando créditos o consiguiendo sobres para lograr obtener nuevos jugadores, entrenadores o camisetas, como siempre ha ocurrido en mi equipo. Creemos además que está muy bien ajustado para darnos la posibilidad de confeccionar un quinteto y un banquillo bastante decentes para afrontar nuestros partidos sin muchas dificultades, sin necesidad de ayudarnos de micropagos con los que gastar dinero real para conseguir créditos o sobres. Vamos ahora a hablar de los cacarallados, juegos de apuestas o azar que están dentro de NBA 2K20. Lo primero que hay que aclarar es que no es necesario dinero real para tener créditos para ninguno de estos minijuegos y, simplemente, se nos ofrece jugar una especie de pachinko cuando ganamos un partido de triple amenaza online o abrir una caja fuerte con la amenaza-triple amenaza offline. Son solo dos ejemplos de otros minijuegos que hay, como el giro de ruleta diario de mi jugador, o de mi carrera, mejor dicho, etc. Pese a que no hace falta dinero real para jugar estos minijuegos y que los prejuicios y las opiniones previas antes del lanzamiento del juego han sido, a modo de ver del que os está hablando, exagerados, también queremos realizar una crítica a esta decisión en el desarrollo, ya que para nosotros hubiera sido mejor optar por otro tipo de minijuegos en lugar de los escogidos por NBA 2K20, que lavan la cara y normalizan los juegos de casino y azar en un tiempo en el que las casas de apuestas se están convirtiendo en un claro problema social. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un título que a priori es un juego para todos públicos, con PEGI 3, por lo que aún nos parece menos acertada la inclusión de este tipo de juegos de casino en un título de este estilo. Además, también queremos que hay que dar un tirón de orejas a PEGI que, con este tipo de mecánicas, debería plantearse el subir la edad mínima recomendada al juego si en ediciones posteriores sigue esta tendencia. En definitiva, en NBA 2K20 no encontraremos, o al menos en nuestras horas de juego no hemos encontrado, barreras de pago que necesiten que gastemos dinero extra para tener un jugador decente en mi carrera o una buena plantilla en el modo mi equipo. Los minijuegos de casino tan criticados tampoco necesitan de dinero real, pero su inclusión, en los tiempos que corren, es criticable y a nuestro modo de ver, en futuras entregas, 2K Spots sería sabia si tomó la decisión de sustituirlos por otro tipo de minijuegos relacionados con el baloncesto. Además de los modos de los que os hemos hablado, también hay otros modos como partidos históricos de la NBA con un montón de equipos y quintetos históricos, el nuevo modo que nos permite jugar con las chicas, con la WNBA, ligas y todo tipo de modos de juego para alargar la vida del producto. Además, en todos nuestros partidos a través de internet no nos hemos encontrado con un solo problema de ralentizaciones o rendimiento, contando en definitiva con un online realmente pulido, que no da dolores de cabeza y que nos hace disfrutar de una grata experiencia a través de la red. Pasando al apartado técnico, es cierto que a nivel gráfico el salto de NBA 2K20 no es muy grande, pero sí que encontramos ciertos detalles como los reflejos del parquet o como el sudor de los jugadores que sí que han mejorado con respecto a ediciones anteriores. Además, los valores de producción de este NBA 2K20 son únicos. Mención aparte merece el gran trabajo del juego en lo que la banda sonora se refiere, con influencias de corto urbano que le sientan como anillo al dedo al juego, con una buena colección de canciones que nos harán incluso terarear o movernos al compás de la música sentados en el sofá mientras navegamos por los menús del 2K. Además, el trabajo de los comentaristas, tanto en inglés como en castellano, vuelve a ser simplemente excelente, algo de lo que deberían tomar nota otros juegos deportivos. En definitiva, NBA 2K20 no supone el mismo salto a nivel jugable que anteriores entregas de la saga, pero a base de retocar y pulir pequeños detalles, es capaz de ofrecernos la mejor experiencia de baloncesto que nos podemos encontrar en un videojuego. Los cambios a la hora de crear y mejorar nuestro jugador en mi carrera son muy acertados, y otros modos estrella, como mi equipo, siguen contando con argumentos o variedad suficiente como para poder exprimir este NBA 2K20 como nunca. Además, 2K Sports ha sabido seguir rectificando lo que a los micropagos se refiere, pudiendo progresar con nuestro jugador o equipo sin problemas, disfrutando de la experiencia del juego sin encontrarnos con ningún muro de pago y siendo justo con aquel que invierte horas de juego en esta última entrega de NBA 2K. También hay que hablar de los criticados juegos en casino, que están lejos de ser ese monstruo que muchos criticaban antes del lanzamiento del juego, pero que aún así blanquean la imagen de las casas de juego en un momento crítico a nivel social y que a nuestro modo de ver deben de sustituirse en próximas entregas por minijuegos que tengan que ver con el baloncesto. Eso sí, más allá de minijuegos o críticas, lo cierto es que este NBA 2K20 vamos a disfrutar del mejor baloncesto hecho videojuego y que, un año más, 2K Sports nos ofrece un juego con unos altos valores de producción, unas mecánicas jugables muy finas y cientos de horas de diversión para poder exprimir el título al máximo. Esto es todo amigos, si tenéis dudas, comentarios, lo que sea, dejéis en los comentarios el vídeo, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando tengamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar. Un abrazo muy fuerte, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!